Cualquier día es oportuno para hablar de la educadora granmense Magaly Sosorio, formada en el Magisterio en Minas de Frío. Fidel hizo un llamado que las escuelas de los montes estaban vacías y entonces había un himno que decía las aulas de los montes nunca más se cerrarán y Fidel lanzó ese llamado y entonces dijo que dieran un paso al frente una comisión que andaba en nombre de Fidel, los jóvenes que quisieran darle respuesta a ese llamado del comandante. Y por supuesto el 80% de mi centro, de la Manuel Bisbé, dimos el paso al frente. Esta profesora con un crecimiento profesional como licenciada en literatura y español tiene el mérito de haber sido protagonista en momentos fundacionales como la campaña de alfabetización, el destacamento pedagógico Manuel Ascunce, la universalización. Yo cada día que ha pasado me siento muy satisfecha, tres razones. La primera, siento que he sido útil. La segunda, me profesan mucho amor los alumnos de todas esas generaciones de maestros y cuando yo voy por la calle profe Magaly, profe Magaly los saludo con mucho amor pero ya no recuerdo mucho de dónde fueron alumnos míos porque he pasado por tantos lugares. Y lo tercero, yo nunca tengo tiempo limitado, no, a mi casa van muchos jóvenes a que le ayuden en revisión de tesis, en ayudas jóvenes y personas mayores. Como educadora, maravillosa, ayuda a todo el mundo, alumnos que sean de ella o no fueran de ellos que van para que lo ayude, ella lo ayuda sin ningún interés marcado ni nada de eso. Más allá del aula, la vocación martiana de Magaly trasciende al aula grande que es la comunidad. Es ejemplo de investigadora pero también le decimos que es la novia de Martí en todo lo que se refiere al estudio de la obra martiana que no se puede ver desligado a esa gran investigadora que es la profe Magaly. Todo lo que se mueve de Martí en esta provincia, modestia aparte, todo lo que se mueve de Martí en esta provincia me busca. La Sociedad José Martí, el Movimiento Juvenil Martiano, yo soy tribunal de todos esos concursos, de todas las cosas. En fin, vivo trabajando y mucha gente me dice, ¿por qué usted trabaja tanto si usted no le pagan por esas cosas? Le digo, porque me siento comprometida con Fidel y con Martí. La capacidad de investigar y búsqueda por aprender le caracteriza. Ahora, en la escuela primaria Coco Peredo, es asesora que asegura el acceso a la investigación en las nuevas generaciones. Un maestro en la extensión de la palabra tiene que ser un eterno estudiante, un eterno investigador para estar actualizado porque la vida se va desarrollando y la dialéctica dice lo que ayer fue azul hoy es negro y entonces el maestro no se puede quedar rezagado. Todas las especialidades, todas las carreras tienen que ser estudiosas, pero hay dos a mi juicio, que incluso son las dos conquistas de la revolución, que tienen que vivir estudiando constantemente, que es en el magisterio y en la salud. No se puede hoy hablar de la formación de los maestros en Granma sin hablar de la investigación de la profesora Magalis. Magali es aquella persona que es necesario buscarla, indagarla, sentarse con ella, escuchar sus consejos, pero además escuchar todo ese caudal de pedagogía y de investigación que ella tiene para darnos a todos. Portadora de disímiles medallas y condecoraciones, libros publicados, tiene entre sus mayores premios dejar una huella en sus alumnos. Creo que el hombre cuando pasa por la tierra tiene que dejar una huella y la huella más grande es haber sido útil a la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.